Y de nuevo, nueva generación Música Y de esa chinita bailar el que son con el alma, vida y corazón Tu presencia me inspira, me llena de amor cuando sales cargosa a bailar Eres chiquita, yucateca primorosa La bella diosa de esta tierra soberana Tu aroma me embriaga con loca pasión Tu belleza me hechiza con dulce mirar Cuando te pregunto a champear la vaguería Nuestra carana que es un himno yucateco Y el condonear de tu hermoso cuerpo Yo te aseguro que en el mundo no hay otra igual Si, señor Y pese balón Oco, usted, mamá Oco, usted Oco, usted, mamá 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 La bella diosa de esta tierra soberana Tu aroma me embriaga con loca pasión Tu belleza me hechiza con dulce mirar Cuando te veo a champear la vaguería Nuestra carana que es un himno yucateco Y el condonear de tu hermoso cuerpo Yo te aseguro que en el mundo no hay otra igual Si, señor Cucu, cucu, cucu Y Pese balón Pese balón Pese balón Pese balón Pese balón Pese balón Pese balón